Gente, en este vídeo vamos a hablar de todo lo que tuvieron que padecer jugadores como Neymar y Messi en el último partido del Paris Saint Germain. Hablaremos de las últimas palabras de Ángel Di María y de los cuatro cracks en Europa que intentan seguir la senda goleadora tanto de Messi como de Cristiano Ronaldo. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol. Vamos a analizar la última hora del Paris Saint Germain y sus grandes estrellas. Por tanto, te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que nos dejes un buen like. Vamos sin más dilación a analizar la primera noticia y vamos a hablar del caos que fue el Marsella-Paris Saint Germain. Lo vivido en el partido entre el Olympique de Marsella y el Paris Saint Germain fue un auténtico despropósito. Pese a que la seguridad del estadio trabajó al máximo nivel para mantener en orden el partido, los hinchas del conjunto local se emplearon a fondo para convertirlo en un caos. A pesar de las súplicas de los propios jugadores del Marsella, durante el esperado clásico francés, se vivieron escenas vergonzosas por parte de ciertos sectores de la grada que se dedicaron a tirar al terreno de juego durante todo el partido botellas de plástico y otros objetos. Tal era el revuelo que se generaba cada vez que Neymar iba a sacar un córner que los empleados de seguridad tuvieron que sacar escudos antidisturbios para proteger al brasileño en cada saque de esquina. Y es que no solo el propio Neymar tuvo problemas a la hora de lanzar los córners, sino que a Leo Messi se le acercó un espontáneo en pleno partido. El partido entre el Olympique de Marsella y el Paris Saint Germain tuvo que ser detenido, como decimos en varias ocasiones. Una de ellas fue por el hecho de que un espontáneo saltó en mitad del partido para abrazar a Leo Messi. El encuentro marcado a rojo en el calendario de ambos equipos mostró una atmósfera en el velodrón a la altura de la cita. Las gradas del estadio estuvieron repletas de aficionados que asistieron a uno de los encuentros con más rivalidad en el fútbol francés. Además, el atractivo no fue poco, con un equipo visitante repleto de estrellas. Uno de los cracks del cuadro parisino Leo Messi fue el centro de atención durante una de las jugadas de la segunda mitad. Los de Pochettino se dispusieron a armar un contragolpe que no llegó a buen puerto, pero no por la defensa rival. Un espontáneo saltó al césped en el minuto 72 y emprendió una gran carrera para alcanzar al astro argentino. No parecían claras sus intenciones, pero únicamente pudo dirigirle algunas palabras antes de ser reducido por la seguridad del estadio. Y es que aquí podéis ver el momento en el que el aficionado francés se acerca a un Leo Messi con una cara de sorprendido total. Vamos ahora a hablar de lo que ha comentado Ángel Di María en sus últimas declaraciones. Uno de los mejores futbolistas de la plantilla del Paris Saint-Germain es Ángel Di María. El argentino es el máximo asistente de la historia del conjunto parisino y vive un gran momento de forma. El Fideo concedió una entrevista para Telefoot y también tuvo palabras para el Real Madrid. Y es que el atacante fue preguntado por la unión y competencia del vestuario a lo que el zurdo comparó con su etapa madridista. Lo dijo así, creo que este grupo es muy parecido a lo que viví en Madrid en 2014 cuando ganamos la Champions. En ese momento Cristiano Ronaldo, Gareth Bale o Benzema estaban en su mejor momento y ahora Neymar, Mbappé y Messi también lo están. En ese sentido, se parece mucho. Al ser preguntado por su trayectoria en París, el futbolista destacó que está loco por ganar la orejona con el PSG. Lo dijo así, cambiaría los 17 títulos por ganar una Champions con el PSG. No estamos lejos y a veces no hace falta hacer una Grand Champions. No hay que faltar a esos pequeños detalles que te hacen ganarla. Por último, también tuvo palabras para su amigo y compatriota Leo Messi con quien declaró echar de menos jugar a su lado. Lo dijo así desde el día que empezó hasta hoy. Siempre ha sido el mejor jugador del mundo y lo seguirá siendo lo que hace en el campo. Nadie lo hace, es único y hay que aprovecharlo. Por tanto, estas son las palabras de Ángel Di María. Vamos a hablar ahora de los cuatro cracks que siguen el camino de Messi y Cristiano Ronaldo en lo que se refiere a las estadísticas goleadoras. Temporada a temporada, Erling Haaland se empeña en dejar claro que lo suyo no es un espejismo, que es una bestia y no hay más. Según los datos de B-Soccer Pro, desde el verano de 2019 suma 98 goles en 90 partidos. Una dinámica que le hace mirar de tú a tú a Robert Lewandowski y que nos recuerda las pugnas entre Messi y Cristiano. Tan solo en Bundesliga, el delantero del Borussia Dortmund lleva 9 goles en 6 partidos en lo que va de temporada, mientras que el polaco ha hecho 10 en 9. Son dos de los cuatro futbolistas que cuentan las mismas dianas o más que encuentros de liga disputados junto a Karim Benzema y Siro Immobile. En el caso del francés, ha marcado 9 goles en los últimos 8 encuentros de liga. El noveno, recordemos, se aplazó por la fecha internacional de la Conmebol. El delantero del Real Madrid está firmando el mejor arranque de toda su carrera y sus votas producen alrededor del 70% de los goles del conjunto blanco en lo que va de temporada. Por su parte inmóvil lleva 7 tantos en 7 choques de la Serie A. Es el actual Capo Canonieri y sostiene a Dalazio en quinta posición. La cuestión está en si serán capaces de mantener este ritmo brutal. El promedio de Haaland es de 1.5 goles por partido, una cifra que nadie ha logrado mantener en una temporada completa dentro de las grandes ligas en todo el siglo XXI. Eso sí, hay antecedentes muy serios que rozan ese dato. Ya se puede imaginar quiénes son sus protagonistas. El caso más reciente es el del propio Lewandowski que lleva dos temporadas consecutivas con promedios de 1.1 y 1.4 goles por partido. En la última hizo 41 goles en 29 partidos y batió el récord de Jair Müller de 40 tantos en una misma Bundesliga. Y antes, en la campaña 18-19, lo hizo Kylian Mbappé con tan solo 20 años, 33 goles en 29 partidos. Fue esa misma temporada la última en la que Leo Messi superó el ratio del gol por partido. El duelo con Cristiano Ronaldo fue sobrenatural. Mantuvieron una lucha de promedios fuera de toda lógica. El delantero del Barça registró tantos goles como partidos jugados o más en cinco ocasiones. Temporadas 11-12, 12-13, 14-15, 16-17, 18-19, las mismas que el madridista. En la 10-11, 11-12, 12-13, 13-14, 14-15. Por enfocarnos, el argentino metió en estas temporadas 212 goles en 175 encuentros con un promedio de 1.21 goles por partido. El portugués, 199 en 171 partidos con un promedio de 1.16 solo en Liga. Por tanto, estas son las estadísticas goleadoras de los grandes cracks de Europa. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento, como siempre, animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!